Preparación de computadoras, eso lo vengo haciendo desde que estaba en el CNSI. Empecé a trabajar inmediatamente porque la experiencia ahí me la dieron, practicando. Estudié diseño gráfico en el CNSI. Utilizamos los mejores programas de diseño como Corel, Illustrator y Photoshop. De hecho, uno de mis logos ya está en la tele. Aprendí a hacer páginas web en el CNSI. Ahí sí pude aprender a programar. Tenía una computadora para mí, como que si te concentras mejor. Este, este es mi negocio. Ya tengo varios clientes. El CNSI te garantiza un mejor futuro.